Desde el inicio de la pandemia en marzo del pasado año, en la región de Aramontina se acumulan 838 enfermos de la COVID, 574 de ellos de manera autóctona. Esto reafirma, se dijo en el Consejo de Defensa Provincial, que el nuevo coronavirus es una sombra maligna que cobra vida en nuestros barrios, en nuestras calles y en muchos lugares se incumplen con las medidas sanitarias para enfrentar el SARS-CoV-2. El municipio Cabecera marcha en la punta de manera negativa con 136 focos, una tasa de infectación de 41 y 670 personas con ingreso domiciliario. Debido a la situación actual, se incrementaron a 25 los centros de aislamiento en la provincia, de ellos 17 activos y una capacidad para 1.500 personas. En otro orden, se explicaron las acciones que se realizan para el reforzamiento alimentario del fin de semana en los cuatro distritos aramontinos, con la venta de viandas, hortalizas, granos, frutas, carnes, huevos y productos lácteos, entre otros, ofertas que coinciden con el 14 de febrero. Por último, se reconoció en el Consejo de Defensa Provincial la calidad en los resultados de las muestras de COVID en el Laboratorio de Biología Molecular de Camagüey, pues están en concordancia con los que se reciben del IPK. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.